Los que te persiguen por profesar una religión están aquí entre nosotros Conservadores y sus enemigos imaginarios Mi para ti tiene mi sentido del humor y eso es hermoso Les cuento, Armando hace un video diciendo que hoy en día Se te señala más por tener una religión que por tu orientación sexual Para nada predecibles y para todo originales Llegaron las hordas de NPCs, digo de libre pensadores antisistema A decir conservadores peleándose con enemigos imaginarias Y Armando, toma la papá, muestra estadísticas de Inegi Donde se muestra que está más presente la discriminación por varios factores Por estatura, por peso, por color de piel, por religión Que por tu orientación Incluso en el apartado de la comunidad LGBT Se sienten más discriminados por su físico que por su orientación Yo veo ese video y digo jajaja XD Deberían ir a pedirle a la ONU o a Soros otro manual Para que les digan cómo hablar otra vez Esto debería ser broma pero ya van dos manuales Y todavía no salen de los mismos copy-paste Pero bueno, le cambio el video Y lo que me sale es lo siguiente, vean esta joya La gordofobia casual está en todos lados Y a veces es difícil reconocerla La gordofobia casual es la gordofobia Que se expresa en actitudes, acciones, pensamientos, chistes Que perpetúan estereotipos dañinos de las personas gordas Pero que no son dados con el fin o el objetivo de dañar Esta nueva opresión similar a los micromachismos Donde la gente, no de manera muy visible Pero sí te está oprimiendo y discriminando Y está en esta habitación ¿Y cómo se manifiesta esta gordofobia social? Chequen esto Una semana fui a hacer un tour de mi ciudad El guía era una persona delgada Cuando estábamos recorriendo la ciudad Nos estaba contando de todos estos diferentes restaurantes a los que va Y dijo, a mí me encanta comer Aunque no se nota Perpetuando esta idea De que las personas gordas comen mucho Por eso están gordas Esto fue hermoso Porque yo en el video de Armando Dejé este comentario Y es que es muy gracioso Ver cómo muchas personas Son en los puntos de maneras bien tontas Una persona celebra que come mucho Y no sube de peso Me está discriminando El mesero me dio la cerveza Y a mi novia el refresco La están discriminando ¿Ya vieron la forma de los cohetes Que usan para ir al espacio? Eso es discriminación hacia la mujer Messi habló de la copa del mundo de fútbol en femenino Está hablando de oprimir y cosificar a las mujeres Se los juro Hay videos en YouTube De Paul McCartney o Abril Lavigne Se murieron no sé cuándo Y los que están ahora son dobles Que tienen mucho más fundamento Que es que el mesero me dio la cerveza Y el refresco Por lo tanto machismo Y esa gente que se inventa Estas teorías de conspiración tan mecas Es la que te llama conspiranoico Es la gente que te dice Que te peleas con enemigos imaginarios Y cuando les muestras que no es así Opta no por insultarte O por tirarte el video O nunca por aceptar Que se equivocan Así que muchachos La próxima vez Alguien les diga conspiranoico Ustedes respondan ¿Crees en el patio de arcano? ¿Crees en los micromachismos? ¿Crees que si intento cuidar mi dieta E ir al gimnasio Tengo una fobia O estoy discriminando a alguien? Porque al final del día Es muy obvio Quienes sí son los teóricos De la conspiración Que se pelean con enemigos imaginarios Lo demás son progresiones ¿Crees que si intento cuidar mi dieta? ¿Crees que si intento cuidar mi dieta? ¿Crees que si intento cuidar mi dieta? ¿Crees que si intento cuidar mi dieta?